Hola Comenacos, bienvenidos de nuevo. Hoy he querido dar prioridad a este vídeo, antes que otros que aún tengo pendientes, a un tema importante sobre el uso del Nopox. Y que por lo que he podido investigar, pues no es muy comentado, pero desgraciadamente me han reportado muchos casos de pérdidas de acuarios completos debido a un desconocimiento de las reacciones que provoca el uso del Nopox en nuestros acuarios, si no somos conscientes de una serie de puntos a tener en cuenta. Lamentablemente, yo he sufrido en el acuario de los caballitos una situación crítica al usar el Nopox, aunque por fortuna he podido salvarlos y recuperar el control del acuario. Recientemente tuve un brote de algas, tal como os comenté en vídeos anteriores, el cual traslade del acuario principal un erizo glóbulus para paliar dicha plaga y aunque hace un buen trabajo, lo realiza muy lentamente, tal como podéis apreciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al retirar toda la macroalga caulerpa plorífera para iniciar un tratamiento con el antialgas Vibran y complementar así el trabajo del erizo, los resultados en este caso no fueron satisfactorios con el paso del tiempo. Por un lado eliminaba la caulerpa una fuente de absorción rápida de nitratos y fosfatos con lo que automáticamente subieron los niveles de estos componentes y por otro el trabajo para controlar la plaga para el producto Vibran en este escenario pues era más complicado sobre todo porque hay que tener en cuenta que la alimentación de los caballitos es básicamente alimento congelado que aporta pues sobre todo muchos fosfatos a la columna de agua. Decidimos pues cortar el uso del Vibran momentáneamente para inicialmente abordar la bajada de nitratos y fosfatos con el Nopox, además de volver a introducir esta vez en una paridera la macroalga caulerpa como ayuda extra. Como muchos sabréis el Nopox se utiliza para alejar nitratos y fosfatos, es básicamente carbono orgánico para alimentar las bacterias y se reproduzcan a un ritmo más elevado. Y ahí radica el principal problema que muchos cuando aditamos Nopox, yo personalmente lo he usado durante mucho tiempo en el acuario principal sin problemas, debemos primero considerar si nuestro acuario está suficientemente oxigenado ya que una explosión de bacterias puede consumir completamente el oxígeno de nuestro acuario. Es por ello que debemos revisar que tengamos bombas de recirculación que apunten a la superficie así como el skimmer esté funcionando las 24 horas. ¿Cuál fue mi problema con el acuario de caballitos? Pues bien, como recordáis, debido a la poca carga de peces, solo 3 caballitos, 2 minigobios Trigma y una gama Bundermani, se decidió desde el principio del proyecto no utilizar el skimmer. Esto ya es un punto menos en la oxigenación del agua. Tampoco tenemos bombas de recirculación salvo la propia bomba de subida del sum, que era suficiente para todo el acuario y que los caballitos puedan moverse sin problemas. Además, en la entrada del sum tenemos perlón y posteriormente dos esponjas de diferente micra. Pues bien, después de un par de días de dosificación de Nopox a razón de 3 mililitros por 100 litros, empecé a notar que el nivel de la urna principal era mucho más alto y el sum tenía un nivel mucho más bajo. Aquí estaba ocurriendo algo que inicialmente se me escapaba y que no entendía el porqué, ya que comprobé la bomba y los compartimentos y no veía nada que pudiera obstruir el vaso del agua. Limpié las esponjas en las que noté que sí había una compactación con mucha carga, pero no caía en las consecuencias de ello hasta el día fatídico. Al día siguiente, por la mañana, me encontré muertos a los dos gobios, así como a la gama Bundermani. Los caballitos estaban muy estáticos y respirando de forma forzada. Lo primero fue trasladarlos rápidamente al sum y añadirles un aireador para tranquilamente ver qué había ocurrido en la urna que había provocado esa situación. Revisión de parámetros, todos correctos, salvo por los niveles altos de nitrato y fosfato. Por otro lado, estaba ya decidido a realizar un cambio importante de agua cuando en la consulta realizada Raúl de Heavy Rift, que me dio la clave del detonante de esta situación, que si aún no conocéis la tienda os la recomiendo encarecidamente por su atención al cliente de calidad, gran stock de todo lo que necesitéis para el marino y precios ajustados. Os dejo el enlace de la visita a la entrevista que le hice. Pues bien, debido a la explosión bacteriana que puede ocasionar el NOPOX, fue la causa de la falta de oxígeno, así como la explicación de por qué las esponjas estaban tan compactas, ya que estaban llenas de actividad bacteriana. Si a eso le añadimos todo lo comentado anteriormente, como la falta de skimmer y oxigenación del agua, pues provocó la muerte de parte de la fauna del acuario. También puede ocurrir por sobredosificación de NOPOX, como he podido constatar en situaciones compartidas por otros aficionados, con lo que lo importante es actuar rápido y añadir difusores al zoom o a la urna principal y abrir el aire del skimmer para una mayor actividad. Afortunadamente los caballitos se han podido recuperar, aunque el macho tardó algo más, y ya están de nuevo en su acuario. Esta vez he añadido el skimmer del TUNCE 9004 que tenía inicialmente para este proyecto, que ayudará considerablemente en la oxigenación. Y por el momento he anulado la dosificación del NOPOX, dejando solamente la alga caulerpa como fuente de absorción de nitratos y fosfatos. Como recomendación, revisar al menos una vez a la semana el pH del acuario, que nos indicará si hay una oxigenación correcta. Si los parámetros se encuentran dentro del estable, 8,8,3, todo correcto. Si tenéis mediciones por encima de 8,7, es por falta de oxigenación del acuario y deberéis estudiar la situación de la circulación de vuestras urnas y zooms. Lamentablemente este problema ha retrasado el estudio que estaba realizando para explicaros los pasos necesarios en la cría de caballitos. En cuanto se recupere el macho completamente y comience de nuevo a tener crías, se reanudará. Hay que tener en cuenta que a medida que ha tenido crías el caballito, se ha ido depulando y mejorando el sistema a seguir, que como siempre en nuestra afición es a base de prueba y error que se va avanzando. Bueno, espero que este vídeo os haya sido interesante y sobre todo de ayuda vital para evitar estas situaciones con el Nopox que pueden arruinar toda la vida del acuario. Y por ello he creído necesario este vídeo para alertaros de los aspectos que debéis tener en cuenta a la hora de usar el Nopox. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!